En Puerto Chale, el gobernador Víctor Castro Cossío hizo entrega del muelle flotante que tuvo una inversión superior a los 10 millones de pesos durante el encuentro con habitantes y visitantes a esta comunidad. Castro Cossío mencionó que regresa a esta comunidad a cumplir su palabra, ya que el impacto en lo económico se verá reflejado en cada uno de los prestadores de servicios turísticos y la propia comunidad pesquera. Esta obra fue posible gracias a la inversión estatal y municipal y consta de la instalación de plataforma flotante a base de perfiles de abeto sólido tratadas, módulo de anclaje de muelle, flotadores galvanizados, pasarela de aluminio para muelle flotante de 9 metros de largo, techumbre, estructura galvanizada con cubierta y firme de madera, en lo que el gobierno estatal invirtió 10.3 millones de pesos. Castro Cossío recordó que esta administración trabaja para terminar con años de abandono de las comunidades que requieren y tienen hoy todo el respaldo de sus gobiernos. Durante esta visita le acompañaron la presidenta del DIF en la entidad, Patricia López Navarro, los secretarios de Turismo, Economía, Maribel Colín Sánchez y de Cepada, Alfredo Bermúdez. Ahí se anunció que esta será la siguiente comunidad que habrá de incorporarse a la red de energía eléctrica.